Ahí me encontré Sentado otra vez Ahogado en alcohol Con la moral Con los pies Él quería olvidar Algún problema Y escapar De su triste Y con soledad No supe qué decirle No supe cómo ayudarle Tan solo me quedé Sentado junto a él Atrapado en el alcohol Recordando un gran dolor El pasado ha dejado huella Sobre su piel El pasado ha dejado un futuro Un futuro muy cruel ¡Suscríbete al canal! 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 La gente pasa y lo miran, miruran cosas de él ¿Cómo es que a diario consigue para el vicio otra vez? Y el día tirado en la baqueta sin poderse defender Solo empina su trago, quiere acabar con su sed No supe qué decirle, no supe cómo ayudarle Tan solo me quedé sentado junto a él Atrapado en el alcohol, resucitando un gran amor El pasado ha dejado huella sobre su piel El pasado ha dejado un futuro, un futuro muy cruel No supe qué decirle, no supe qué decirle No supe qué decirle, no supe qué decirle No supe qué decirle, no supe qué decirle